Codinza su empresa amiga les presenta la bomba de alta presión para agua marca Marshall el motor acoplado a la bomba de agua es un motor de la marca Marshall de 7.5 hp de combustión de gasolina el tanque tiene capacidad de 4 litros y tiene un rendimiento de puntos 75 litros por hora con encendido a cuerda es una bomba de alta presión que cuenta con un sistema de succión y salida de 2 x 2 pulgadas tiene una capacidad de 20 metros cúbicos por hora o de 88 galones por minuto puede alcanzar una altura dinámica de 80 metros sin incluir los 7 metros de succión los equipos Marshall distribuidos por Codinza son de calidad AAA en la línea bomba para agua les ofrecemos bombas tanto de caudal como de presión desde 1.5 a 2 y 3 pulgadas respectivamente contamos con política de garantía y contamos con stock de repuesto y soporte técnico para todos nuestros equipos puede adquirirla en nuestras sucursales de Codinza desde Managua Juigalpa Santo Tomás el Rama Nueva Guinea y le recordamos que contamos con red de vendedores y distribuidores en todo el país y en Costa Rica nos puede encontrar el San Rafael de Huatuzo provincia de Alajuela y contamos también con red de distribuidores y vendedores en todo el país Codinza de la mano con el sector agropecuario